hola que tal amigos una vez más aquí mostrándoles como cambiar un estéreo como reemplazar un estéreo perdón de una dutch ram 2009 o 2008 entre 2009 entonces como todos estos que vemos aquí esa presión aquí aquí entonces lo primero que vamos a hacer es como dijimos que toda esa presión entonces y ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Y... ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Gracias! ¡Y listo! ¡Eso es todo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de un nuevo estéreo que el cliente me en este caso el cliente lo agarró por internet el compro todo, compro el estéreo unas para las puertas amplificador con su buffer luego en el siguiente video les muestro cuando ya tenga listo todo el sistema hecho como pueden ver aquí tengo el arnés tengo el arnés el arnés para no cortar la ploga esta pero regularmente tengo el arnés, lo único que tengo es traerme el rojo de accesorios de corriente de adentro porque aquí no lo trae, no me lo muestra entonces y ya, esto se va conectar a tu estereo y el kit de enfrente pero eso luego se los muestro en el siguiente video ha sido todo por hoy espero les haya gustado mi video y no olviden suscribirse a mi canal para más videos los veo a la próxima amigos y ya estáis y ya estáis y ya estáis Gracias por ver el video.